El Señor que se la llevó, alí, alí, alí se la llevó, alí, alí se la llevó, alí, alí, alí se la llevó. El Señor que se la llevó, alí, 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 alí. El Señor que se la llevó, alí, 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 alí. El Señor que se la llevó, alí, 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 alí. ¡Gracias! 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 Y mi corazón se sienta a morir, porque no te tengo cerca de mí. Y mi vida sin ti, ya no tienes sentido, no soy feliz, y mi corazón se sienta a morir, porque no te tengo cerca de mí. No creas que con el tiempo, niña de tu beso, no, no, no. No creas que con el tiempo, niña de tu beso, no, no, no. No creas que con el tiempo, niña de tu beso. No creas que con el tiempo, niña de tu beso. No creas que con el tiempo, niña de tu beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!